Hablaremos hoy de Lot en Sodoma. Así que nos instalamos, no sin tomar ciertos recados, en Sodoma. Una de las ciudades que Jehová destruyó, como sabemos, a causa de las impiedades que allí se cometían. Las ciudades fulminadas por la acción divina son un lugar común en distintas mitologías. Entonces, según los árabes, el cráter de un volcán extinguido en el norte de Galilea cubrió con sus erupciones una ciudad cuyos habitantes eran poco generosos. Alguien cuenta que Bortina, una ciudad de Grecia, fue destruida por Apolo debido a la conducta licenciosa de sus habitantes. Ovidio, nuestro querido Ovidio, en las Metamorfosis, cuenta la historia de Bausis, una mujer frigia, no frigida, frigia, ahí en el Medio Oriente, casada con Filemón. Un día recibieron visitas en su cabaña. Eran los dioses Zeus y Hermes que recorrían Frigia disfrazados. Bausis y Filemón no reconocieron a los dioses, pero igualmente les dieron alojamientos, pase, pase, qué sé yo. Pero parece que sólo aquel matrimonio se había mostrado hospitalario. Los demás habitantes de la región no les habían proporcionado asilo. Zeus y Hermes se enojaron y mandaron un petit diluvio que destruyó la región con la excepción de la casa de Bausis y Filemón, lo que debe haber sido difícil, porque ser selectivo con un diluvio no es tan sencillo, dada el comportamiento inflexible del agua, que se niega a inundar primero las zonas altas, por ejemplo. Como quiera que sea, los dioses castigaron la falta de hospitalidad. Jehová parece que dudó, antes de confiar a Abraham, su propósito de destruir Sodoma por los pecados que allí se cometían. Un día finalmente se encontró con Abraham y le dijo que bajaría él mismo a la tierra para terminar con los pecados de Sodoma y otras ciudades. Abraham preguntó a Jehová si exterminaría al justo junto con el malvado. y le hizo notar que en Sodoma podría haber personas justas, ponerle 50. Dice, ¿qué pasa, señor, si llega a haber 50 personas justas en Sodoma? Y Jehová entonces le contestó, medio para sacárselo encima, mirá, dice, si llega a haber 50 justos en Sodoma, los perdono a todos. Pero Abraham regateó un poco más con la divinidad y le dijo, ¿y qué pasa si solamente hay 45 justos o 30? Finalmente arreglaron en 10. Jehová accedió a no castigar la ciudad si encontraba solo a 10 hombres justos en Sodoma. Muy bien. A todo esto, dos de los tres ángeles cuya forma Dios había adoptado llegaron a Sodoma aquella tarde, tres ángeles. Allí vieron a Lot, Lot era sobrino de Abraham justamente. Lot vio a los ángeles que tenían apariencia de jóvenes viajeros y los convidó a su casa para que descansaran y se enjuagaran un rato. Los ángeles se resistieron un poco pero finalmente Lot los convenció. Al poco tiempo eché una multitud de sodomitas, tal el gentilicio, rodeó la casa de Lot y preguntó a los gritos ¿dónde estaban los jóvenes forasteros? Cito las palabras de la muchedumbre sodomita. Sácalos para que nos divirtamos con él, Dios. Lot salió a la calle, cerró la puerta atrás de sí y le dijo, por favor vecinos, son mis huéspedes y no puedo dejar que abuséis de ellos, dijo Lot. Preferiría, siguió diciendo, preferiría incluso que os divirtierais con menos hijas que son vírgenes. Iré a buscarlas para que podáis satisfacer vuestra lujuria, dijo el tipo. Los vecinos lo ignoraron. ¡Ay, qué señor! Y quisieron entrar por la fuerza. Y ahí aparecieron los ángeles disfrazados, cegaron a la muchedumbre, la muchedumbre quedó como que era uno cuando es cegado, ¿no? Buscaban el picaporte sin éxito, por ejemplo, pero al final se marcharon maldiciendo. Luego de esto los ángeles le dijeron a Lot que, bueno, tenían órdenes de destruir la ciudad y que ahí no había ni diez hombres juntos ni uno. Y le recomendaron que juntara a su familia y huyera. Le dijeron, mire Lot, junte a su familia y tómesela. Lot salió a buscar a sus yernos, porque tenía dos hijas, estaban casadas con dos nietos. Y le dijo a los yernos que escaparan con él, pero ellos tomaron una broma a la profecía. ¿Qué es como son los yernos? Son bacanas, qué sé yo. Entonces, Lot, seguido por su mujer, la Edith, y sus dos hijas, se dispusieron a abandonar la ciudad. Los ángeles advirtieron a Lot que no mirara para atrás ni se detuvieran en el camino. Ya ven lo que ha pasado con Orfea y Eurídice. Así que no miréis para atrás. Yo le dije a ti, ¿por qué vamos a mirar para atrás? ¿Para qué? Lot y su familia ya estaban entrando en la ciudad de Soar, y cuando Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma, y también sobre algunas ciudades cercanas, como Gomorra, Adama, en fin. En ese momento, la mujer de Lot, Edith, también muy famosa en las palabras cruzadas, se había retrasado, y miró medio para atrás a ver qué estaba pasando, e inmediatamente se convirtió en una estatua de sal. Esa estatua quedó ahí durante mucho tiempo, y todos los días, el ganado, la mía, la sal, hasta que no quedaban más que los pies de la estatua, pero por la noche el bloque se regeneraba milagrosamente. Sodoma, según dicen, figuraba entre las regiones más ricas. Cuando uno llegaba, encontraba plata y piedras preciosas entre los rastrojos. Bajo la tierra podía encontrarse fácilmente oro, pero los sodomistas no eran generosos. Nunca daban un mendrugo de Marroco a un forastero. A veces mentira. Podaban las higueras de puro tiñuso, para que las aves no pudieran comer los frutos. Para alejar a los visitantes, habían aprobado una ley, conforme a la cual, quien ofrecía comida a un forastero, debía ser quemado vivo. Sí, señor. En lugar de ayudarlo, se debía despojar al visitante. Por eso tenían plata. Ahí está. De todo lo que poseía, y expulsarlo de la ciudad, desnudo. Creo que conozco esa ciudad. Voltaire objeta. Mirá quien viene a objetar, Voltaire. ¿Cómo le gustaba a Voltaire jorobar con estas cosas? Objeta no. Duda. Se permite dudar, con mucha gracia, de que la ciudad fuera rica. Muchos acuerdan en situar a Sodoma en las orillas del Mar Muerto. Voltaire, que era enemigo de las historias hebreas, discrepa y dice que no es posible que en aquel desierto inhabitable, existieran en ese entonces ciudades suculentas, sumergidas en las delicias del vicio. ¿Qué beberían? Se pregunta. El agua en aquellas ciudades era salobre en los pozos. Y cuando uno empezaba a cavar, lo único que encontraba era asfalto. Agrega Voltaire que en asfaltiste el río de Sodoma, el Mar Muerto, vamos, dice apenas se llegaban unos pescados que venían del río Jordán y nada más. Sin embargo, amén de las objeciones de Voltaire, una vez al año se celebraba en Sodoma un banquete. Les traigo una invitación a un magnífico banquete que ofrecerá el día 7 la Señora Encarnación. Levante la mano que conoce ese verso. Nadie. ¿Es la Argentina esto? Nadie o yo hablar nunca. Les traigo una invitación a un magnífico banquete que ofrecerá el día 7 y no puedo seguir. Yo tampoco. Venimos de un país nosotros de visitar. Desde la aldea global. Pues bien, se celebra en Sodoma una vez por año un banquete y al son de tambores se bailaban sobre los pastos junto a las fuentes de agua. Luego de beber en abundancia, cada hombre se apoderaba de la mujer de su vecino o si no de su hija virgen y gozaba de ella. ¡Señor! Pobre el que vive en la esquina. ¡Papá! A nadie le importaba que su propia esposa se uniera a su vecino sino que todos se divertían juntos desde el alba hasta el ocaso. ¿Desde alba hasta quién? ¿Qué tal el ocaso? Las fiestas duraban cuatro días. ¿Por qué esa prolijidad? ¿Por qué no cinco o tres? Bien. Cuenta Graves, que sí creía, que la tradición de promiscuidad sexual de Sodoma tuvo eco en lo que más tarde sucedería en Nirvat, una ciudad de Arabia meridional. Dice el cronista que, refiriéndose a Nirvat, leo, aunque son buenas personas, tienen costumbres repulsivas. Por la noche, las mujeres salen de la ciudad y entretienen a los hombres que no les están prohibidos y retosan con ellos. Si un hombre ve a su esposa, hermana o tía en brazos de un vecino, no presta atención, sino que busca otra compañía y se divierte con ella. ¿Dónde es? En las calles de Sodoma, ese es un buen título parecido a Detrás de un largo muro, anoche a las dos, después del carnaval, etcétera, ¿no? Bueno, en las calles de Sodoma y ahí seguro que era operativo. En las calles de Sodoma se ponían unos colchones, pero para medir a los forasteros. Si la estatura de un hombre era más corta que la longitud del lecho, tres sodomistas lo tomaban de las patas y de la cabeza y lo estiraban hasta que la estatura cuadrara con el lecho. Si el hombre era más largo, en cambio, lo apretaban muchísimo para que se encogiera. Tiene, esto es una rima en la mitología griega y latina, desde luego, el lecho de Procusto, ¿no? Procusto que era un bandido que estaba en el camino de Atenas y que fue muerto por Teseo en su viaje. Entonces el tipo detenía a los viajeros, era mucho mejor esto, el lecho de Procusto, y los acostaba en un catre. Y al que era más corto que el catre lo estiraba en un potro y al que era más largo del catre le cortaba la gamba directamente. Mucho mejor esto. Bueno, Grace piensa, sin embargo, que la similitud entre las dos historias es casual. No. Tras la destrucción de Sodoma, Lot se refugió en una cueva de Soar con sus hijas. Recuérdese que la mujer, Edith, ya estaba convertida en una estatua de sal. Como las dos muchachas creían que Dios había destruido a toda la humanidad menos a ellos, vio como es la gente, cree que ellos son el centro del mundo. Como vieron que habían destruido a Sodoma, las chicas dijeron, ay, dice, han destruido a toda la humanidad menos a nosotros. Y parece que la mayor le dijo a la más pequeña, nuestro padre es viejo y no queda otro hombre con vida. Embriaguemosle y seamos sus esposas. Así evitaremos la destrucción de la humanidad. Tiene que tener un pensamiento filosófico también. Aquella misma noche dieron a Lot, vino en abundancia y la hija mayor yació con su padre sin que él recordara nada al día siguiente. Así que no fue muy bien. A la noche su hija menor hizo lo mismo. Ambas quedaron embarazadas y como sabemos la mayor llamó a su hijo Moab, padres de los moabistas, la más chica Benamíal, padre de los amonitas, Moabitas y amonitas, fueron dos de los más importantes linajes del antiguo Israel. Así terminó esta historia de Sodoma, de Gomorra y de la ausencia de hombres justos. Yo dedicaría esto a los diez hombres justos de Sodoma que a lo mejor eran justos pero no se presentaron. Porque qué justo también es reacio a mostrarse como tal. Lot andaba por ahí y dice, a ver, ¿dónde está diez hombres justos? Vino el fuego y los tipos ahí somos justos pero no botones. Hay gritos de el calavera no chiquilla y el piola se las aguanta quedaron ahí justos y todos sin que nadie lo viniera a recordar luego. Fuimos a la discoteca El tema espectacular El tema es espectacular El tema y al final el tipo también le gustó y dice, ¿dónde queda esa ciudad? Porque a mí se me gustaba la otra esa donde el vecino yo venía con el de la esquina qué sé yo y dice, porque yo hace como diez años que vivo en un barrio y todavía no me comió una rosca. Y entonces me dio un tango que está bien que es bastante alusivo se llama Viejas Alegrías Sí Y Viejas Alegrías Pero no habla de eso No habla de eso pero aquellas eran Viejas Alegrías Escucharemos a Charlo en esta de las mejores grabaciones que se han hecho en este mundo Adelante que se han hecho en este mundo que se han hecho que se han hecho